¿Qué conoce usted específicamente del territorio indígena de Rey Curren, el Cantón de Buenos Aires? Bueno, precisamente con ese objetivo es que este viernes se llevo a cabo la inauguración del Museo Comunitario de la localidad. ¿Quiere conocer un poco más de historia? Acompáñenos. Gracias. Es muy importantísimo, las personas que lleguen por acá, van a encontrar una cronología de toda la historia de este lugar. Bueno, muy buenas tardes. Sí, la idea de este museo es dar a conocer, desde los inicios, desde que se fundó la comunidad en sí, que según las historias viene siendo habitado desde 300 años antes de Cristo. Entonces es como fundamental conocer la historia de nuestra comunidad. Yimba, ahora conocemos Yimba, que fue habitada por nuestros abuelos. Entonces, en este museo en sierra, lo que es la trayectoria de la fundación, los primeros pioneros, los fundadores, que fueron los 10 familias, 5 familias que vinieron de Boruca, después de ahí se fundaron a 10 familias. Nuevamente se pasa lo que es un reconocimiento de los artesanos de la comunidad, que es para ahora, actualmente es muy importante, la artesanía, que es la fuente económica de la comunidad. Bueno, empecemos desde la parte externa. ¿Esto tiene forma cósmica, me decía usted, y exactamente cuánto se duró en el proceso, qué tipo de materiales tiene? La forma cósmica, porque se dice que nosotros somos a nivel de cultura, todo encierra un solo círculo, entonces somos hermanos, entonces la infraestructura está hecha de palma, el techo de palma, está con bases de amariñón, son árboles extraídos de aquí, de la comunidad, que se fueron sembrados por nosotros mismos. En todo el proceso, desde el 2011, se viene, digamos, trabajando, viendo cuáles eran las exposiciones, cuáles eran los temas más importantes que la comunidad quería, que fueran implantados aquí. Entonces, en sí, ha sido un proceso largo, es cinco años. Ahora, gracias a la comunidad y a los apoyos del Museo Nacional, el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cultura de Perseleón, que nos ha aportado, nos ha ayudado en grande para poder hacer este proyecto en la realidad. Y es que, precisamente, como la comunidad está de fiesta acá en el Cantón de Buenos Aires, es que se llevó a cabo un acto inaugural. Ahí ustedes pueden observar en este momento imágenes cuando se realizó el corte respectivo de la cinta por parte de dirigentes de la comunidad y también representantes del Museo Nacional, quienes, por cierto, han apoyado muchísimo, como escuchábamos en la entrevista anterior, precisamente, a esta comunidad. El proyecto, ya lo decíamos, 10 millones de colones en una primera etapa. Además, se comprende también otro proyecto importante. Ustedes pueden observar en estas imágenes, por ejemplo, ellos hablan de que este pequeño kiosquito, esta pequeña figura, significa que era la vivienda que tenían en los años 40, que eso es parte del proyecto. Y también esta otra imagen que muestra otra figura cósmica, donde los artesanos de la localidad van a tener la posibilidad, semana a semana, de venir a exponer y vender sus productos. Eso a raíz de que cada uno tiene su propio arte y la intención es darle la oportunidad a cada uno de ellos con el objetivo de que vengan a mostrar todas las figuras. Unado a esto, importante indicarles que, en su momento dado, también se va a realizar toda la rotulación respectiva para que las personas que pasen por la carretera interamericana sur pues conozcan de la existencia de este museo. ¿Qué dijeron precisamente los representantes del Museo Nacional y, por supuesto, también de la comunidad? Escuchemos a continuación. Bueno, este es uno de los proyectos quizás más importantes que hemos estado apoyando en los últimos años, en tanto que es un espacio que reúne toda una historia de una comunidad, desde el tiempo precolumbino hasta los últimos años de lucha que ha tenido la comunidad de Chimbacá, que conocemos como Rey Curré. Bueno, pues es una importante etapa que culmina un trabajo de la comunidad, de organización, de tomar las riendas en la gestión de su patrimonio cultural y el Museo Comunitario como un instrumento de la comunidad para asumir esa gestión. Realmente para la comunidad en general es una gran oportunidad de tener este museo porque le permite tener ese local en donde los habitantes y todas las generaciones puedan tener ese acceso a la información de lo que fue la vida y modo de sus antepasados. Oh, es muy bonito. Actualmente estoy maestro de inglés en esta escuela, o esta escuela, y sí, es muy bonito. Bueno, y luego de escuchar las palabras de los representantes quienes hicieron presentes a esta actividad en Rey Curré, en Buenos Aires, ahora nos encontramos en la parte detrás, por decirlo de alguna manera, del Museo Comunitario. Este sector, como podemos observar las imágenes de nuestro compañero Pedro Cordero, es lo conocido como Chaguita o Cerco, donde parte del proyecto y la siguiente etapa es la iniciativa de sembrar diversos productos de la localidad. Ahí, bueno, tienen prácticamente algunas imágenes de lo que ustedes pueden observar, como bananos, plátanos, y también la intención es sembrar una serie de medicinas tradicionales que se utilizaban precisamente con el objetivo de que la población conozca un poco más de la cultura de este territorio indígena ubicado en el Cantón de Buenos Aires. Bueno, y es que de esta manera se tuvo este festejo este viernes en la localidad. Nosotros, por supuesto, lo invitamos a usted para que observe fotografías en nuestra página web, www.tvsur.co.cer. Este es un reporte de la periodista Carmen Picado, acompañada al camarógrafo Pedro Cordero. Regresamos al estudio con más información.